Vamos a hacer una muestra para que... Suena bien. Canguro o saltarín. El último de la fila tiene que ir al principio y saltar. Cuando llegue al principio, parir las piernas. Tiene que pasar al último de la fila. Tiene que pasar al último de la fila. Tiene que ir al principio de la fila. Tiene que ir al último de la fila. ¡Eh! 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 Sí, pero el problema es que hay gente muy instante. Sí, sí, sí. No, vamos a tener que levantar. Va, que no haga instante. Pone así, ¿vale? A mí me equivocaste. Me equivocaste. ¡Me equivocaste! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Bien! ¡Muchas gracias! ¡Bien! ¡Uh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Benota! ¡Ah! ¡Felic! ¡Bien! 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 ¿Quién coja uno? ¡Venido, venido! ¿Tiene equipo uno o tiene equipo dos? ¿Tiene equipo uno o tiene equipo? 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 ¡Ale! ¡Listo! ¡Ya! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Ale! ¡Ale, Bairu! ¡Millán, tú no hay quien diga primero aquí! ¡Sí! ¡Ale, Bairu! ¡Sí, Kis! ¡Sí, Kis! ¡Yos! ¡Sí, Kis! ¡Viva! 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 Han ganado aquella, parece. ¡Gracias! 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 Quedan todavía dos minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, no seas! ¡Gracias! ¡Que vas! ¡Inculta! Ahora la próxima de la Aracal, vamos a hacer dos superfillas. 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 Vamos a hacer dos superfillas.